Ustedes vean lo que hace una revolución para garantizar la paz. Y que muy pronto tendremos una Venezuela libre y democrática. El secretario de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, activó hoy la Carta Democrática Interamericana del Organismo para Venezuela. Un paso sin precedentes en la organización y ha expresado que el referendo revocatorio debe ser realizado este mismo año y convocó a una reunión de emergencia para analizar la crisis entre el 10 y el 20 de junio. Director para las Américas de Freedom House, Carlos Ponce, explica algunos detalles de esta Carta Democrática para la Voz de América. Tras presentar un informe sobre la situación en Venezuela a la presidencia del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, el secretario general, Luis Almagro, abrió la puerta a un proceso más extenso para solucionar la crisis, según explicó vía Skype a la Voz de América el director para las Américas de Freedom House, Carlos Ponce. Se va a empezar una discusión para ver la posibilidad de sí, de empezar a aplicar la Carta Democrática, que básicamente es que le permitan al secretario general viajar a Venezuela para evaluar directamente la situación, reportar directamente al Consejo Permanente. Posteriormente, el Consejo analizaría las posibilidades de hacer un llamado a Venezuela para que se inicie un proceso de diálogo, agrega Ponce. Buscar las fórmulas donde la comunidad internacional se active y empiecen a dar recomendaciones cómo poder hacer mayor incidencia en el caso de Venezuela o si Venezuela decide no hacer nada de esto y decide simplemente ignorar el llamado, se retira Venezuela de la OEA. Y el país latinoamericano tendría que lidiar con las consecuencias. Al ser expulsada dentro de la OEA ya empieza a tener preocupación internacional, ya las oportunidades de financiamiento internacional se le van complicando a Venezuela, por lo menos a nivel del Banco Interamericano de Derechos Humanos. La misma situación que tiene es un problema de crédito, un problema de visibilidad de país. Ponce sugiere que el gobierno de Nicolás Maduro aproveche la oportunidad de diálogo. Y que además de eso, empiece una situación inmediata de ayuda humanitaria para Venezuela. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.